Juan, Juan tiene que ayudarme, tiene que ayudarme, yo no sé qué hacer, acabo de pasar a mí, ¿qué te pasó?, ¿qué es esto?, ¡Juan, ayúdame!, ¡Ayúdame!, yo misma se lo voy a decir a Juan, le voy a decir que nos vamos a casar aquí mismo y vamos a celebrar las dos bolas, la del civil y la de la iglesia, porque él no se me va a salvar de ese dos por uno, mire, ya le avisaron a los padres de Juan, van a venir, ay, ¿sabe qué?, eso es lo más raro, porque a mí Juan nunca me ha hablado de sus padres ni de su familia, él no me ha dicho si tiene hermanos, primos, sobrinos, tíos, y mire que yo he vuelto a esa casa patas para arriba buscando al menos una foto, pero nada, ay, ¿será que se avergüenza de mí? Nada de eso, tienes que tener paciencia, Juan es el hombre más reservado que yo conozco Ajá, llegó más misterioso que nunca ese retiro, ojalá y no le dé por meterse a cura Mira, mija, si tú quieres saber algo de él, es mejor que él te lo cuente, eso es lo mejor Toma el ajo, toma el ajo, desapareció, 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 se fue, se fue, se fue, y no volvió, no volvió, no volvió Bueno, no sé, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor está por ahí, ¿por qué, por qué, por qué piensas que desapareció? Simplemente desapareció, se fue, se fue de la casa, no volvió, no volvió, no volvió, no volvió, no, ¿tú que es? Está bien, está bien, está bien, vamos a llamar a los hospitales a ver, a ver qué le pasó Él se fue sin, sin cartera, se fue sin, sin papeles, se fue sin, sin siquiera, sin, sin nada, se fue sin nada Ok, ya, cálmate, 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 no volvió, no volvió Voy a llamar, cálmate, ¿sí? No, no volvió, no volvió. Sí, ya, 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 ya. Chorrito. Sí, sí, soy yo. Yo voy para allá, pero... Necesito que me averigües algo, ¿sí? Es que eres un imbécil. Resulta que René Cárdenas se volvió a aparecer por aquí y yo tengo que estar inventando cosas para justificarlo delante de todo el mundo. Jefa, pero la verdad no creo, porque ¿quién la va a relacionar a usted con un mendigo? Ay, precisamente, idiota. Eso es lo que tengo que justificar. Que estaba haciendo Pamela Johnson hablando con un mendigo. Y todo por tu culpa. Jefa, deme otra oportunidad y le aseguro que le saco a René del camino. Ay, a ver, explícate. Pues fácil. Le llevamos a René a su esposa y tarán, listo. Su esposa. Pero bueno, supuestamente esa mujercita no se había muerto tan bien en la tragedia de la playa. No, señora. Esa mujer está vivita y coleando. Mire, resulta que esa mujer es la enfermera que cuida a la señora Oriana, ¿no? La esposa de don Juan. ¿Cómo le parece la casualidad? Interesante. Muy interesante. Esposa, Oriana. Venga, párate de esa cama. Mira, allá afuera está el doctor Vitorino. Dale, pues. Levántate. Venga, Oriana. Déjame en paz, Doris. Déjame en paz. ¡Fuera de aquí! Doris, Doris. Doris, no importa. Yo me quedo aquí con ella. Gracias. Oriana, mira. Te traje flores. ¡Ay, Vitorino! ¡Qué partido! Yo no quiero nada. No quiero flores. Lo único que quiero es que se muera esa mujercita que me quiere quitar a Juan. Oriana, ese hombre no te quiere. ¿Por qué tú sigues empeñada en él? Es que me siento muy sola, Vitorino. Estas paredes se hacen demasiado grandes sin él. Oriana, yo también estoy solo. ¿Por qué tenemos que seguir así? Sí, sí podemos estar juntos. Yo vine para acá porque, bueno, me da mucha pena fastidiarla por esto, pero la verdad es que yo necesito conseguir una habitación en donde quedarme. ¿Qué querrá decir esto? ¿Que se quiere mudar para mi casa? No, él nunca me diría algo así. ¿Y si es para que yo le consiga dónde mudarse? Ay, no, no me parece. ¿Le pasa algo? ¿Por qué se queda tan callada? Ay, no. Mejor se lo pregunto de frente porque eso de la interpretación nunca me sale bien. René, ¿usted qué es lo que quiere conmigo? Yo te amo desde el primer día que te traté. Oriana, ¿tú también me amas? ¿Tú me amas, Oriana? Oriana, ¿qué tienes? Nada, continúa, ven. No te detengas, Víctor, ¿cómo que nada? ¿Cómo que no me detengas? Si mírate, estás ahí, prácticamente, o sea, no estás, o sea, tú no estás acá. No, no. Realmente, mira, yo no puedo. Yo no puedo, Oriana. Es más, ningún hombre puede. Yo mejor me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esto que tengo? Ay, enfermera, lo que pasa es que usted me pone nervioso. Ay, no, 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 yo necesito saber en qué piso estoy pisando. Bueno, ¿el de la clínica? Ay, no sea del cistoso. Sí, sí, sí me propongo y quiero algo con usted. Quiero conocerla mejor y ganarme día a día su confianza para tenerla cerca. Si un hombre te dice que te quiere conocer, realmente lo que quiso decir es, tú me gustas, pero no te lo voy a decir hasta que tú me digas que yo también te gusto. Toma, este es un té de algo que se supone que te va a caer más. Juan, menos mal que te tengo. Es decir, yo no sé qué harías si estuvieras sola. Juan, Juan, prométeme que me vas a ayudar. Sí, corren, sí, 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 pero tómate el té, ¿sí? Tómatelo, anda, tranquilita, tranquilita. Juan, Juan, ayúdame, por favor. Ayúdame, Juan. Ya, 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 estoy mal. Ya, ya, estoy mal. Ya, 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 tampoco ha salido por ningún aeropuerto, ni ninguna terminada de autobuses, el tipo está realmente desaparecido. Quiero decir, su esposo. Cornelia, tú de verdad no sabes nada de tamanajo. No, no, no sé nada. Es decir, te lo dije. ¿Ya te compraste el carrito ese que vimos juntos? No, bueno, poco a poco. Mira, lo que pasa es que yo ahorita ando como medio enrollado, ¿me entienden? Con unos problemitas ahí que... ¿Qué? ¿Que te pasa algo? No, no, mira, sí, lo que pasa es que es mejor que te vayas de aquí, sí, acuérdate que este es mi lugar de trabajo, y bueno, y es mejor que nos veamos cuando empiecen las clases, ¿ves? ¿Y en qué página del diccionario de mi abuela está esto? Uy, ¿será que lo que me dijo significa? Sí, frío, te estoy preparando una sorpresa para cuando me haces cuando nos veamos en clases. No entiendo qué significa que me vayas. ¡Wilford! Wilford, te están llamando, y es una mujer. Ay, doctora, usted me disculpará, pero es que ando más enredado que el libro de matemáticas, ¿verdad? Es que no encuentro tranquilidad, y bueno, aquí hoy viene buscando paz. Veamos, vino aquí buscando paz. ¿Qué significará eso en el diccionario de maya? ¿Será que soy su remanso de paz? Venga, Jairo, yo soy su remanso, su meandro. pero a mí puede contármelo todo. ¿Su qué? Esa matica así yo no las conozco. Y usted no se estará burlando de mí, ¿no? Porque si no respondo, porque yo no soy ningún manso, ni ningún menso, ni ningún malandro. Epa, pero qué cosa con ustedes las mujeres, ¿no? Que quieren dominarlo uno para después insultarlo. No, si lo único que yo quiero es hablar con ustedes, más nada. Yo definitivamente voy a tener que comprarle el diccionario a maya, a ver si algún día termino de entender esta cosa. ¿Quién es? ¿Por qué te dice flojo? No, mira, ella es mi, ella es una chiquita que trabaja aquí en el vivero, y bueno, por eso que me grita así, bueno, por eso, porque, porque... ¿Por eso qué? Bueno, porque a lo mejor, a lo mejor ella se perdió, y mira, déjame, déjame pasarle el bastón, y ahorita seguimos hablando tú y yo. Con que viniste a ver al comesobras, ¿ah? Dios mío, Greta, ¿cómo es posible que tú vayas a dejar a este Ken intelectual por el jorobado de la varana? ¿Qué es lo que le estará pasando a la cieguita? ¿Será que entró a ayudar a mi guaui? ¡Ah! Comprando maticas. Doctora, es que yo de verdad estoy muerto al susto. ¡Ajá! ¿Qué querrá decir con eso? Sin ti no puedo, mamita. ¿Y usted por qué me mira con esos ojos puyú? Es que, que tengo la, la cara sucia. Ay, no me vaya así que estoy chorreo mayonesa. No, solo estaba pensando por qué razón usted tendrá tanto miedo. Pues miedo a perder a mi hijo, ¿por qué más va a ser? Ya que digan que yo no soy un buen padre. Es que mire, si un inspector va ahorita a mi casa, estamos fritos. Mi casa ahorita parece un centro de refugiados. Me falta un iraní y un afgan para que estemos completos. Para serle sincera, es verdad, su casa es un cuchitrí. Allí hace falta una mujer ordenada. Épale, pero si es que mi hijo se ha creado feliz allá. Mire, yo no he recibido ninguna queja del muchacho. como para que venga ahorita un desconocido a decir que yo no estoy apto para crear a mi hijo. Mire, Jairo, lo mejor que usted tiene es que es un padre ejemplar. Pero si le ven la pinta, lo que pueden llegar a pensar es que usted pertenece a una banda de música Tex-Mex. Ay, doctora, no me vengan a zarandear ahorita, que estoy bien espachurrado. A mí bien, ¿por qué no hace otra cosita? ¿Por qué no me pone esa manito acá como la otra vez? ¿Por qué no me pone esa manito acá como la otra vez? Tiene así un asesorito. ¿Cómo? Dame, vine a enamorarte mucho más de lo que ya está, ¿sabes? Cachatona, el virita no significó absolutamente nada para mí. Esto está en el diccionario de mi abuela o en el diccionario básico escolar. Si buscas en el diccionario de la Real Academia Española la palabra consentimiento, podrás entender a que ella me llevó a la cama sin mi consentimiento. Amor, mira, un secreto. El virita sufre de furor uterino. Y bueno, y por eso yo me vi arrastrado a la pasión. Pero yo te amo, mi vida. ¿En qué le puedo ayudar al caballero? En nada, vengo con mi novia. ¿No es así, cachetona? ¡Ay, muérete! ¡Ay! ¡Ah! 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 Bueno, es que volví porque surgieron unas cosas que quiero mencionarte Bueno, yo también estaba por llamarte para decirte unas cositas Lo primero es que Luis me acaba de dar la orden para trabajar sobre el caso del mendigo este que tú conoces Que aparentemente se llama René Cárdenas Y lo segundo es que ya tengo una propuesta para armar el caso y así poder demandar a Victorino por adulterio Bueno, sí, 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 eso está bien, pero lo de René es más importante que lo mío ¿Qué? ¿Qué es eso, Magda? ¿Cómo que el caso del mendigo es más importante que lo tuyo? Ni que te estuvieras enamorando del mendigo Ay, Magdalena, no me digas que tú te estás enamorando del mendigo ¿Aceptas tarjetas? ¿Dorada? ¿Platinum? ¿Black? ¿O...? Dame paciencia, por Dios Te voy a hacer un cheque, ¿eh? ¿Sabes leer? Wilfred Mi pana, permiso El carro es suyo, bro Ya, 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 pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si yo no te terminé de pagar el carro, chame Eso es correcto, papá, lo que pasa es que, oye, yo no tengo donde meter el carrito ya y bueno, tú sabes, yo voy a confiar que tú algún día me vas a terminar de pagar Claro, claro que sí, claro que sí, vamos a darle entonces, vamos a ver Venga Gracias a Dios, ¿ah? Gracias a Dios, ahora sí salimos de abajo, sí, vino todo lo que me costó para pagar este bicho seis meses o no, casi nada, pero aquí estamos ya Oye, tú sabes, te queda más nada, sino que disfrutarlo Gracias, papá, se me cuida y cuidadito por ahí, ¿oyó? Dios mío, ni que se hubiera comprado un Lamborghini Pobre mía, no, matriculado ya ¡Lo lograste! ¡Wilfred! ¿Le puedo explicar quién es esto? ¿Y ella quién es? No quiere entender que el camino Bueno, amiga, yo también te lo pregunto porque a la hora de plantear un divorcio, Victorino también puede alegar adulterio ¿Puede? Ah, no, dalo por hecho Si desde que yo atropellé al mandigo, él está diciendo que René es mi amante Y si a eso le sumas lo del matrimonio abierto, te podrás imaginar No No, chica, pero esto sí es el colmo, Magdalena Es que yo tú jamás hubiese permitido una situación de esa en mi casa Porque yo te voy a decir una cosa, que es eso de que vivimos juntos pero no revueltos ¿Ah? Si precisamente lo sabroso es vivir revueltos ¿Ah? Bueno, pues yo lo hice por Julieta porque pensé que todavía podía salvar mi matrimonio Pero lo último que yo me imaginé es que ese hombre me fuera a meter a esa mujer a la casa Pues Magdalena, tú lo vas a enseñar a respetar Porque ningún hombre tiene derecho a humillar a una mujer de esa manera Miren que está aquí, Belterán, el Johnny Bravo ¿Y esta quién es? La cachetona, tu novia Pues sí, es mi cachetona, mi novia Y más respeto para la próxima ¿Alguien me puede explicar quién es esta mujer? Que todo el mundo conoce menos yo Sí, sí, yo te lo puedo explicar rapidito Mira esta niña Yo soy Rocío Vargas Y el segundo apellido no te lo tengo por qué decir Y soy la mujer de Wilfred Entonces cuento contigo para ayudar a René De verdad, él se lo merece, es una muy buena persona Sí, tranquila que sí, los vamos a ayudar Y te puedes ir tranquila Porque todo lo que me dijiste es secreto sumarial En este momento yo soy como tu abogada Y tengo que respetar la privacidad de mi cliente Ay, gracias por todo, Ana Jesús, de verdad Me alegro mucho que mi hermana tenga un asistente como tú Tan competente ¿Ya puedes hablar o quieres seguir llorando, ah? Quiero que te vayas Claro, ¿cómo no se me ocurrió decirlo antes, ah? Si yo sabía que el tal Wilker ese vivía con esa mujer Ella fue la que te entregó la carta, ¿no? ¿La que le diste al come sobra? Of course, my dear Y no me la dio, me la vendió Greta, por favor, toda esa gente es igual Lo único que quieren es sacarle provecho a uno Para ellos nunca nada es suficiente Mira, si quieres te puedes ir a filosofar al buffet Y gracias a mi sensor intuitivo natural Pude percatarme de ciertas miraditas Entre el vendedor de automóviles y tú Greta ¿Tú tuviste algo que ver con la compra de... Bueno, de esa llaga de vehículo, ah? Ay, Dios, quiero que te vayas ya de mi casa Vete, vete, vete Calma, calma, calma Vete, vete de aquí, vete, vete ¿Qué estará pensando la Cifrinita en este momento de mía? Que yo lo que soy es un arrolo de rata Eso es lo que está pensando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué Rocío tiene que existir? ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué, pana? ¡Hombre! Bueno, pues tampoco así, ¿no? Porque ella es la mamá de mi chiquitica, está bien Está bien Sí, 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 está bien que exista, está bien Pero tampoco así, pana Ella nunca me da un beso Me lo viene a dar justamente hoy Y enfrente de Greta Porque ella dice Yo soy tu mujer, Quilfre No, hombre, vale Como que si es que somos felices No, no, no Te enamoraste de la muchachita, eso es todo Estás ensartado con una mujer Y ahora te das cuenta que, bueno Que te fuiste de boca porque apareció la que es ¿No es así? No, hombre, yo no tenía nada concreto, chamo Era, era, era como una cosa bonita Como el, 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 el respirito así de mi vida, ¿ves? Es que, es que mi Cifrinita es como un ángel, ¿vale? Es como una medallita sagrada, ¿ves? Que tú le encomiendas la vida Le das un besito así Te la pones en el techo Tú entiendes, ¿verdad? Claro que te entiendo A mí me pasa lo mismo con la enfermera Me duelen sus tristezas Me da risa su alegría Yo no quisiera que ella pasara por cosas feas, pero Puede hacerlo No, hombre, panita Lo que estamos es frito, ¿no? Par de pescado frito es lo que somos Y sin tostón ni nada No tenemos es vida ¿Y eso de tostón lo dices por mí? No, dale, panita, ¿cómo crees? Lo que pasa es que, mira, ven acá El pescado siempre viene acompañado con tostón, ¿me entiendes? Por eso Ya, chamo, no me pare Mira que yo lo que necesito es una rocola Enamorarse es bien bonito Pero a la vez es feo Es más lo que se sufre que lo que se vive Porque las mujeres le ponen a uno así la vida al revés Lo hacen sufre a uno burda, ¿no? Pero burda Eso es así Que yo a Wilfred lo tengo bien amarrado, chica Él sabe que si se me va por la orilla lo es guañango No, manita Pero si ese es el error Mira, la única forma de tener un hombre amarrado Es dándole una buena terapia sexual casera ¿Terapia es qué? Mira, la terapia que yo le tengo a Wilfred es la del agua de coleto Si llega tarde, se le echo encima No, chica Si yo lo que te estoy diciendo Que el hombre mientras coma bien en casa No tiene por qué ir afuera a buscar el postrecito ¿Ves? Es más, yo te puedo dar unos consejitos Para que tu Wilfred no salga más nunca de tu cama ¿Está seca? Sí, ya está ¿Y qué haces tú con esta mujer aquí? Ay, mamá Ese que le dio hambre fue a comer ese arguito allá afuera Mira, aplícale la terapia al coleto Para que tú veas cómo se porta bien Bueno, tirito Usted no vaya a empezar Que si la doctora está acá es porque me está ayudando con lo del caso Sí El señor Jairo Restrepo tiene que cambiar su apariencia Para dar una buena impresión ante el juez Y yo solamente estoy aquí para recomendarle que se puede poner ese día No, señor Mi querida doctora relamida La única mujer que decide aquí qué ropa se puede poner Mi Jairo soy yo La que lo viste y lo desviste también Usted me va a perdonar, señor Restrepo, que yo sea tan negativa Pero ante semejante cuadro familiar Ni el juez más generoso lo va a considerar apto para criar a su hijo romano Yo no sé tú, mamá, para mí se me hace un insulto ¿Ah, sí? Sí Ya tú vas a ver Abuelo, Wilfred me engañó Está viviendo con una mujer que se llama Rocío Esto me duele demasiado Hija, ¿y qué te dije de que aprendieras a interpretar a los hombres? ¿Pero interpretarlos para qué? Si al final siempre hacen lo mismo ¿Qué hago con esto que siento? Con las ilusiones, con los sueños que teníamos Conmigo él era tan diferente, yo lo veía tan bello Esto me duele demasiado, me estoy muriendo ¿Usted es que no entiende que esto yo lo estoy haciendo por mi hijo? Cónchale Es que la doctora Revuelta me está diciendo que yo tengo que verme como una persona estable ¿Ah? ¿Y de buena presencia qué? Buena presencia Eso es Si llega un fiscal por ahí y ve que yo vivo en la casa de los locos Entonces estamos fritos Ahí sí voy a perder a mi hijo Jairo, vaya a buscar algo decente A ver con qué nos podemos presentar ante el juez Así es, con permiso Bien, pues Con permiso Ay, chica ¿Y eso es que va a perder al hijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuénteme, pues Ay, no, no, por Dios Ni Dios lo quiera Estamos peleando la custodia Ya ¿Y usted es la abogada, no? Ajá Ya Mire, ¿y qué opina la madre de la criatura? ¿Qué dice ella? Y quién es usted para hacer tantas preguntas Ajá 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 No está para comérselo Se ve sexy Macho conquistador Ajá El destino nos unió en esta historia hacia el delirio Yo pensaba que era amor y estoy sin ruptas y sin delirio Yo pensando que podía jugar con cada sentimiento Hoy perdí la verdad Por detrás A ver 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 Porque no me vengas a decir nada, ¿no? Porque no hay diferencia entre Brad Pitt y mi Jairo Bueno Olvídese Jairo Así ningún juez le va a dar la custodia ni de un periquito australiano Concha, ¿y entonces? ¿Entonces yo qué hago? ¿Y ese suéter, Juan? Ah, es que hace como frío, ¿no? ¿Frío? Sí, bueno, no importa, no importa, mi vida Te traigo una audición Ajá Ya tenemos fecha para nuestra boda ¿Qué tal? Te dije que nos íbamos a casar en menos de un mes A ver ¿Dónde quiere pasar esa luna de miel? Bueno, acuérdate que esa luna de miel ya no las comimos Y acuérdate también que nosotros hicimos todo al revés Ay, qué bueno que ya nos vamos a casar Mira, ¿sabes? La señora Maya me dijo que nos podíamos casar en su casa ¿En casa de Pamela? Sí Bueno, bonita, no sé, ¿no? ¿Por qué no me lo consultaste antes? Ah, bueno, porque pensé que no te importaría ¿Y ese tonito de ofendido? Mosca, Ana, que el diccionario de Maya dice que hombre ofendido por nada Es que está escondiendo algo Bueno, que qué riso, si ya lo decidiste, pues, así será Quiero que me digas ya qué hacías tú con ese marginal Que por cierto no es hija de ninguna profesora tuya Porque Beltán me lo dijo todo ¿Y tú estás llorando por ese tipo? Ay, sí, mamá, sí, me enamoré de él ¿Y qué? ¿Tú nunca te has enamorado? Ay, sí, se me olvidaba que a ti nunca nadie te ha hecho daño Greta, no me hables así que soy tu mamá Ay, mamá, no tienes por qué tratarme así para tu información Él me engañó, está casado Lo que más me duele ahorita es que el imbécil ese Se está burlando de lo que me está pasando Bueno, tranquila, mi vida Me parece muy bien que nos casemos en casa de Maya Allí podemos tener la boda íntima que queremos ¿Estás contenta? Y este suéter, Juan, yo nunca te lo había visto Ese es mi regalo de bodas Ese es mi regalo de bodas Lo que no entiendo, la verdad, es el tatuaje ¿Pero de qué estás hablando, Ana? Mira, Juan, me vas diciendo ya ¿Qué haces tú con esa marca en el cuello, Juan Coronel? Pase, pase Aquí vamos a conseguir algo que lo vista Que lo haga ver elegante Buen día Sí, buen día Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarlos? Hay que transformarlo en un ser humano Por favor, me acerca ese pipote Primero Ese sombrero no va Porque usted es un padre de familia No cocodrilo dondi Epa, epa, un momento, mi doctora Pare la cosa ahí Primero que todo, este sombrero es un recuerdo familiar Y no cualquier recuerdo Imagínese usted Que mi tatara tatarabuelo Bueno, y segundo, que todo venga para acá Acérquese Que yo no tengo reales para pagar todo esto No se preocupe, Jairo Ya veremos cómo me paga Piensa en su hijo, no piensa en el dinero Yo se lo presto Pero será para que me quede esclavo suyo toda la vida Mal negocio no le va a salir Digo, que a lo mejor usted se queda con el vivero, ¿no? Manos a la obra Quiero convertirlo en un rey Permiso Nunca te has topado con alguna como yo Con alguien como yo Que te muestre que el amor no es un oficio Amor a palo Palo limpio Me deja huella Pero es un castigo Amor a palo Palo limpio Te voy a decir la verdad Esto me lo hizo Una mujer ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! Que yo no te quiero ir más Es más, sí quiero ir Sí quiero ir ¿Hasta cuándo, chicos? ¿Hasta cuándo? ¿Qué clase de lagarto te hizo eso? ¿Quién fue ese lagarto que te hizo eso? Bájale a vos, sí, que estamos haciendo una escenita Mira, tú sabes cómo es la cosa Si tú quieras, yo te monto en un circo Y te pongo la nariz de payaso yo misma ¡Ridículo! Y ponte crema antibacterial Porque hasta fecha lo debes tener Discúlpenla, sí, discúlpenla Lo que pasa es que está embarazada Está más temperamental, más sensible ¿Sensique? ¿Sensique? Mira, yo no estoy ningún temperamental Nada por ninguna barriga, ¿oíste? Yo la que estoy es furiosa, chicos Por el chupón ese horroroso Que tienes en el cuello Y que de paso tiene nada de fachate De decirme que fue a una mujer ¡Es que me provocó todo un zapatazo! Pero bueno, Anita Peor sería si te dice que fue un hombre, chica Aguantín, coronel Aguantín O sea que tú crees que si yo no estuviera embarazada Yo no te hubiera dicho nada ¿Ah? ¡Ridículo, chicos! Mira, tú lo que eres Un re mama ¡Rre mamarracho! ¡Ranada de chico! ¡Ranada de chico! Oh, doctora Es que yo no me puedo vestir así Mire que me siento como Me sonero de una agencia de festejo Pues déjeme decirle Que se ve muy bien No, pero es que todo me pica Mire, esta corbata Me tiene el pescuezo trancado Y me siento como pato en un caos ¿Seguro? Además que estos zapatos no, me aprietan mucho. No es que yo tenga un juanete ahí al lado derecho. ¿Quiere verlo? Mire. No, no, por favor, no, no. Está bien así, ya le entendí. Doctora, es que me siento mal. Me siento como si estuviera disfrazado. Pues esa es la idea. Que no se vea como la cosa rara esa que es usted. Vamos a un probador, ¿sí? Yo le prometo que le voy a buscar algo más cómodo. Sí va. Venga. Doctora. Muchas gracias por todo lo que está haciendo por mí. Epa, esto sí es una camisa, mire. Ni se le ocurra. Hágame el favor. Vaya al probador. Vaya, 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 vaya. ¿Le busco algo más a su esposo? Él no... No, 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 está bien. Gracias, yo me va a estar sola. Mi esposo. Mi esposo. ¿Qué significaría esto en el diccionario de Maya? Mi esposo. ¿Su esposo? A mi esposo no le gusta. Sí, dígale a mi esposo. Sí, dígale a mi esposo. Voy a ver qué está haciendo mi esposo. A palabra, a palabra. Abogadito, colega. Te voy a agradecer que no te metas más con mi asistente. Porque si no te voy a hacer firmar una caución. Tus estupideces hacen que Ana no haga sus obligaciones. Mira, bolsa. Te recuerdo que tu asistente es mi esposa. No. Aclara. Corrección. Ana es tu concubina. Y suena muy feo para una muchacha tan importante como ella. Pero, ¿qué más se puede aspirar de ti? Bueno, en realidad yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que yo hago. Y si quieres, ve pensando en un regalo de bodas para tu asistente. Porque resulta que en un mes me caso con ella, coleguita. Así que no voy a firmar ninguna caución. Lo único que voy a firmar es el libro de actas de la Jefatura Civil. ¿Ah, sí? Así mismo, coleguita, como lo escuchas. Y aprovecho para decirte que te saques a Ana de la cabeza. Olvídate de ella. ¿Tú sabes por qué? Porque Ana es mi mujer. Me va a dar un hijo a mí y no a ti. ¿O es que acaso, coleguita, no te has dado cuenta que perdiste la apuesta? ¿La perdiste? Yo te gané la apuesta. Te gané a Ana. Ese dinero que te di, prácticamente te lo regalé. Vétete en la cabeza, colega. Hagas lo que hagas. Siempre te voy a ganar. Deja que te declare en vínamo. ¡Imbécil! ¡Epa, compa! A que se atráiganme un pantaloncito de cuero. Y no me sigan vistiendo así como chofe de carrozo, ¿oyó? A ver, ¿cómo le quedó? ¡Aaah! 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 ¡Epa, y qué le pasó a este peluquín! ¡Hace favor y respeto! ¡Ay! ¡Ay, le, le! ¡Dio, pardo! Amor a palo, palo limpio. Me deja huella, pero es un castigo. Está bien que estés molesta, pero tampoco es para que me destruyas. ¡No sé! ¡Ay, es que me muero de la rabia! ¡No me muero de la rabia! ¿Cómo se le ocurre a Juan Corona el presentarse con un chupón en el cuello? ¡Ah! Es que lo que me provoca es cancelar la boda y mandarlo para África con un letrerito en la frente que diga comida para caimanes. ¡Ay, pero no vayas a cancelar la boda! Mira que tú has trabajado mucho para eso. Además, fue un resbalón. La mujer lo mordió, pero eso no quiere decir que él esté enamorado de otra ni que te haya dejado de querer. ¡Ay! ¡Ay, sí, chica, estás de la loca! Además, no lo tienes porque estás diciendo a todo el mundo que Juan tiene un chupón en el cuello, porque ahí sí todo el mundo te va a preguntar que por qué no lo dejaste, por qué no suspendiste la boda. ¡Claro! Y la vida es tuyita, tuyita, tuyita nada más. Tú no tienes por qué estar dándole explicaciones a nadie. Mira, mi amor, cásate con tu mejor sonrisa. Y listo. Y las demás, mira, que se mueran de la envidia. ¡Ay, sí, claro! Porque eso no es alcahuetearlo. No, güey, hoy fue un chupón. ¿Y mañana qué? No, yo tengo que hacer algo para darle una lección a Juan. ¿Y qué piensas hacer? Ay, bueno, no sé. La verdad es que no sé. No se me ocurre. ¿Y si ustedes me ayudan a pensar en algo para darle su merecido a Juan? ¿Y qué? Mira, y que ahora me siento más comodito. Claro. No era la ropa lo que le incomodaba, sino el calzón de Tarzán. Doctora, yo quería darle las gracias por todo lo que usted está haciendo. Sobre todo por los interiores, que son los que más me gustan. Qué bien se ve su esposo. No, 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 si ella no es mi esposa. Bueno, no la luz fuera. No, 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 no. Yo pensando que podía jugar con cada sentimiento. Hoy perdí la verdad y me ha llevado a este tormento. Nunca te has topado con alguna como yo. Con alguien como yo. Que te muestre que el amor no es una ofición. Date el permiso de decir lo mal que te sentiste cuando supiste que Wilfred tenía otra mujer. Bueno, abue, primero me sentí como una idiota total. Luego me provocó agarrarlo y estrangularlo y meterlo en una máquina para hacer salchichas. Y hasta hacer un perro caliente asqueroso y horrible y dárselo a un perro callejero. Uy, pero qué rabia. Lo que no me parece bien es que te sientas idiota. Más bien, aprovecha la situación y aprende. Abue, y eso que se lo pregunté y todo, pero él con su carita de santo me dijo que no. Lo peor de todo es que ahora voy a tener que estudiar con él en la universidad y verlo todos los días. Y eso también por inventos míos. Allá va. Abue, me llegó un mensajito. ¿Quién será? Hola, chamito. Es Wilfred. ¿Quieres pasear en el carro? Avísame y te paso buscando. ¿Malas noticias? ¿Tienes una cara? No, no, abue. Es Lina. Sí, que el perro le mojó la cama, imagínate. ¿Y ahora qué le digo? Porque estoy muy brava con él. No sé si aceptar. Eres un traidor, mentiroso. Es para que hablemos. Déjame explicarte todo. Enviar. Mira, papá, ¿y entonces? Es un gato al perol ese, ¿vale? Le vas a cartar la tarjeta, Wilfred. Como que fastidio. Tanto no querer limpiarse a su edificio, ese que ya estaba limpio. Ahora tengo que venir para acá a chifiar. Está limpiando esta posilga, qué bien chifia que está. Bueno, mira. Ya la plancha está lista, ¿eh? Yo... Eh... Yo voy a salir un momentico ahí a darle una vuelta al carro. ¿Qué tal? ¿Me entiendes? No vaya así que tenga una fallita, un cangrejito por ahí. Y bueno, para decirle al dueño, te entregaré a los reales. Oye, yo vengo rapidito. Sí, sí, vamos, vamos. Llévame, llévame, por favor. Llévame con el culpe que me llevas a la calle del hambre a comprarme una pulguecita así con tocineta, con salsita de queso, con aguacate. ¡Uy! Se me hizo agua en la boca, ¿sí? No pretendrás que yo voy a estar cachifiando, cocinando después de esta limpiadera. Hoy sí, yo voy a poner eso a la salguita y ya vuelvo. ¡Ya vengo! Bueno, está bien, vamos a salir. Te espero. Ay, Chami, ¿ahora qué hago? ¿Los quieren salir? Aquí te traje unas galletitas con leche. ¿Cómo te fue en el colegio, mi vida? Julieta, ¿por qué no me contestas? Julieta, tú y yo, más que madre e hija, hemos sido siempre amigas. ¿Por qué no me dices qué te pasa? Si tú te divorcias de mi papá, yo me voy a ir a vivir con él. Pero, ¿pero por qué? ¿Tú ya no quieres vivir conmigo? No, sino que yo no quiero vivir ni debajo de un puente, ni andar vagando por la calle. Amor mío, eso no va a pasar. Tú y yo tenemos esta casa. Eso de la hipoteca se anuló, eso no se va a dar. Además, jamás permitiría que tú vivieras en la calle. ¿Por qué piensas eso? Mi papá me lo dijo. Me dijo que si tú te divorciabas de él, te ibas a quedar en la calle como un mendigo y que no ibas a poder sobrevivir sin él ni un mes. ¿Ya no? Victorino, conmigo puedes hacer lo que se te dé la gana, pero no tienes por qué estar envenenándole la cabeza a la niña con cosas en contra mía. Ahora mismo me vas a explicar por qué le dijiste eso. ¡Salti! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué bueno que llegaste! Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga. Sí, señor. Llegó Numa. Estoy de nuevo aquí, en mi casa. Ahora auxiliadora. Ana, mi vida, ¿necesitas que te ayude en algo? Bueno, dime qué estás haciendo. Yo te ayudo. ¿Quieres que prepare una ensaladita? Hola, bebé. Yo necesito que perdones a tu papi. Es que hoy hice enojar a tu mamá y ella tiene toda la razón del mundo de estar así. Pero yo sé que tú me perdonas, ¿verdad que sí? Porque aparte que sabes que yo soy un bruto de primera. Sabes que te quiero mucho. Y que tú me importas. Anda, habla con tu mami. Dile que me perdones. Dile que la única mujer que amo, que he amado y que amaré, es ella. Tu mamá. Pero eso sí, se lo cuentas como si fuera cosa tuya. Que me voy a pensar que yo te estoy diciendo algo, ¿no? Sí. Que yo te bendiga. Ana bonita, yo... debo decirte algo. Tengo que contarte la verdad. Tengo que contarte la verdad. Tengo que contarte la verdad. Gracias por ver el video.